Todo un año de trabajo positivo en lo que nosotros tenemos planificado, conforme la directividad que tenemos del gobernador y del ministro de gobierno, estamos dentro de los parámetros y las planificaciones que tenemos previstas para este año y gracias a un gran trabajo y esfuerzo del personal policial. Están rindiendo aquellos que son aspirantes, haciendo el precursor, podríamos decir, la preinscripción, y un porcentaje alto está desaprobando. Esto habla de la calidad que se busca poner, quizás. Sí, es un proceso de selección amplio que abarca con la inscripción. Son varios pasos y en los primeros pasos, ahora donde se están inscribiendo y teniendo los exámenes que son virtuales, hay un porcentaje que no han aprobado estos primeros dos pasos, por decirlo de alguna manera. ¿Eso es justamente lo que se busca, el filtrar y tener mayor calidad? Sí, por supuesto, porque nosotros, como lo dice el señor ministro de gobierno, nosotros lo que buscamos es no ser esto una agencia de empleo, que la policía realmente ingrese en lo que aprueben estos procesos y que sientan una vocación por brindar un servicio a la comunidad, al pueblo de Misión. Muchísimo, usted estuvo hablando de este protocolo impuesto por Bullrich de tener el permiso de disparar en algunos casos. ¿Cómo funciona? ¿Esto ya existía? ¿Cómo funciona? ¿Qué trae? Nosotros ya tenemos legislaciones vigentes en Misión respecto a eso, así que estamos trabajando y seguimos trabajando con esa legislación. ¿Y qué dice la legislación? Y nosotros ya tenemos la facultad de uso del arma y en base a eso ya tenemos suficientemente protocolarizado dentro de lo que es la capacitación nuestra, el uso del arma conforme a la legislación vigente. ¿Y cuándo se puede usar? Y cuando es necesario para proteger a la vida de las personas, la vida propia del funcionario policial. El tema del narcotráfico, ¿cómo vienes trabajando? ¿Cómo estás cerrando el año en este sentido? El año es realmente muy positivo, lo que es en grandes cantidades y principalmente en lo que estos últimos días y semanas, meses, lo que va del año, se están haciendo muchísimo, como es desarticulando kioscos, puntos de venta en la provincia, así que realmente estamos muy contentos con el trabajo de la policía y por supuesto poder cumplir con las directivas del gobierno de la provincia que es el objetivo que tenemos, uno de los grandes objetivos que tenemos como meta de trabajo y que va en beneficio en sí de toda la comunidad, de todo el pueblo.